Hola amiguitos de Planeta Carlejas. En 2021 seguíamos con la pandemia y además el volcán de La Palma, el cumbre vieja, entró en erupción y de repente todo el mundo hablaba de volcanes y se pusieron súper de moda. Hoy vamos a ver un vídeo de los tipos de volcanes que hay, a mí me fascinan, he tenido la suerte de ir como mínimo pues que recuerde a seis volcanes, cuatro en Canarias y dos en Chile, el Villarrica y el Osorno y claro, subir a un volcán o estar cerca de un volcán. Yo no hablo ya de energía, sino que es bonito, es bonito de ver y para un geólogo o un profe de bio pues muy chulo. Bueno, vamos a ver los seis tipos más importantes de volcanes que hay, el hawaiano, estromboliano, vulcaniano, vesuviano, pliniano y peleano en escala de potencia, desde el más suavecito al más fuerte y iré contando pues alguna anécdota de cada tipo de estos volcanes. Bueno, empezaremos por el hawaiano, el hawaiano, si vas a Hawái, pues allí es todo flow, todo tranquilidad, todo música hawaiana, entonces el hawaiano es el más tranquilito. Las lavas son muy fluidas, tiene pocos gases, no hace cono porque como la lava no se amontona, pues es como tiene una forma de escudo que se dice, como un plato, la lava va llegando hasta el mar, en el mar se producen así explosiones, pero vamos, si para ver un volcán en erupción, el que menos peligro tiene y el más tranquilito es el hawaiano. El hawaiano prácticamente no tiene ningún peligro, no hay explosiones, la lava fluye como en un río y nada, por eso, el hawaiano, el más tranquilito. Vamos con el número 2, el estromboliano. El estromboliano tiene erupciones poco violentas, recibe el nombre del volcán estrombolia Italia y es el nuestro, es el de la palma en Canarias, ahora todo el mundo habla de una erupción estromboliana. La lava es fluida, el cono crece en cada colada, es simétrico y las erupciones son ricas en gases. Este es el nuestro, el estromboliano, el de la palma de número 2 en grado 6 de peligrosidad y explosividad. Las lavas son negras, básicas, todavía fluidas y chimpún. Con el número 3 tenemos el vulcaniano, que recibe el nombre del volcán vulcano en Italia. Las explosiones son fuertes, con cenizas y piroclastos, estamos a la mitad de explosividad de los volcanes, el cono es asimétrico, las lavas empiezan a ser viscosas y las erupciones son ricas en cenizas, bombas y lapilli. Cenizas y bombas nos suena, y lapilli es guisante en italiano. O sea, son esas bolitas en forma de guisante que se utilizan en jardinería, porque es un gran abono y puede venir bien para el riego de las plantas y los jardines. Y estamos en la mitad de la escala de los 6 volcanes, con una explosividad media, el vulcaniano. Venga, vamos con otro. El vesuviano. El vesuviano, recibe el nombre del volcán Vesuvio de Nápoles y también el Teide es vesuviano. Las explosiones aquí empiezan a ser ya violentas. Gran cantidad de grases, lavas y piroclastos. Piroclastos es todo lo que sale del volcán incandescente, bombas, cenizas, lapillis. El cono es simétrico y se producen coladas piroclásticas, coladas piroclásticas como las que se cepilló a Pompeya en el 79 después de Cristo. Ojo con el vesuviano, que el vesuviano ya es peligrosito. Bueno, bueno, bueno. Número 5, el pliniano. Mejor no estar cerca. Erupciones muy violentas y ricas en cenizas y piroclastos. La columna eructiva parece una coliflor gigante, luego veremos unas fotos. Las lavas son muy viscosas y ácidas, como por ejemplo el pinatubo en Filipinas. El pliniano solo es un escalón más abajo de la madre de todos los volcanes, que es el último que vamos a ver. Vamos al número 6, el peleano. El peleano es que hace honor a su nombre y viene de que se produce una erupción peleana en el Mont Pelé, en Martínica. El Mont Pelé significa el Monte Pelado. Ha habido muchísimas erupciones históricas. Las erupciones son violentas, con hundimiento de calderas y grandes agujas cuando se levanta el tapón del cráter. Es que la lava no puede salir, es tan viscosa que el tapón del cráter la tiene tapada hasta que la revienta y entonces se producen unos flujos piroclásticos, unas nubes incandescentes a mil grados que bajan por las laderas muy peligrosos y que en 1902 causó la muerte de prácticamente toda la isla de Martínica, 30.000 personas. Hubo un caso de un superviviente, solo hubo tres, y era un condenado a muerte que estaba metido en esta celda. La ventanuca que tenía estaba en dirección contraria al volcán y a los cuatro días se le pudo recuperar a este bendito con vida, se le perdonó la pena de muerte, acabó trabajando en un circo. El Krakatoa también es otro peleano, el Krakatoa que cuando se cabrea explota y se pone en órbita. Así que estas son las seis tipos de erupciones volcánicas y pues os dejo con unas reflexiones. Pues mira, todos estos días que está durando la erupción de la palma dicen, pero ¿cuánto va a durar? Chico, lleva dos millones de años, entonces pues puede durar dos meses como dos cientos mil años como doscientos mil, no lo sabemos. Pues me debato entre la fascinación por las imágenes, la belleza de la naturaleza, esas explosiones nocturnas, esos ríos de lava y que me producen fascinación y babeo viendo estas imágenes tan bonitas y después la destrucción y la pena que produce a la gente. O sea que en mi caso son dos cosas antagónicas. Por un lado me fascina y por otro me apena, claro, me apena porque la gente está perdiendo su modo de vida, está perdiendo su isla, está perdiendo su trabajo y la verdad es que pues da mucha penita. Así que un abrazo para todos los amigos de la palma y mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.